El verdadero estilo de festejar a lo grande y sin limitaciones lo encontrarás en Club Casino Bellavista. Celebre el evento más importante de tu vida en cualquiera de nuestros salones con un excelente servicio. Ven y conoce nuestro nuevo Salón Lounge. Más amplio, más moderno. Solo lo mejor en Club Casino Bellavista.